Como un homenaje a la cultura ciclista que está en boga desde hace ya algunos años en Guadalajara, la cervecera Minerva lanzó este fin de semana una cerveza ciclista. Rila es el nombre del producto que fue presentado en el marco del BiciFest, que organizó la marca Tapatía, y la empresa Bicla, que ofrece un sistema de bicis públicas. Rila es una cerveza artesanal y su primera producción consta de 6.000 botellas de 600 mililitros que ya se encuentran a la venta en Guadalajara y la Ciudad de México. Se trata de una cerveza roja cuyos acentos son de malta caramelizada y lúpulo inglés. En la presentación de Rila hubo torneo de bicipolo, competencias de bicicross, exhibición de bicicletas antiguas y fiesta para degustarla en dos locales de la colonia americana. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina